¿Qué te pasa? Que tengo algo en la boca Ah, vale Te estamos esperando Hola amigos Hoy vamos a hacer un pastelito para venir Y que tenemos que luego ¿Hojaldre? Ojaldre, chocolate negro El chocolate blanco Y lo agente ¿Qué? ¿Las vamos a alojard? Sí Y lo extendemos Venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a alojard O la mitad Prieta Muy bien Papá, un momento que me haga un papa Vale Ya he vuelto Echamos el chocolate blanco y uno Venga Echalo y extiéndelo, ¿vale? Vale Echalo todo si quieres Dani ¿Eh? Sí Tiendelo Porque estaba echándote las aranjas Ah, vale ¿Lo puedo grabar? ¿Qué? ¿Lo puedo grabar? Sí Chupa la cuchara Oh Oh, Dios ¿Qué? ¿Ahora qué hago? Límpiate ¿Cómo? Con el trapo Ahora tengo un ratito Venga Más chico Qué gordo ¿Está bien? Bueno Te lo vas a comer tú No Ahora contamos con un cuchillo muy cuidado Muy cuidado Muy bien Muy bien Lo podemos hacer en una bandeja Y a dos No Venga Ahí Y este es el resultado final ¿Sí? Pero ya no quiero más Vale